Un gallo pinto. Acuérdense que en todo jaula hay jerarquías de gallinas. Hay una que manda a un grupito, hay unas que se tienen que adaptar a ese grupito, estar suelta. Cuando la ataquen mucho, pues apártala y vuélvela a meter. Suscurrense mi canal de Marlen Sánchez. Estos son gallos criollos con gallinas puchipelón. Tengo una negra allá. Ya me están poniendo huevos, pero como están las lluvias, casi no. Bendiciones, suscríbanse a mi canal de Marlen Sánchez.